He estrenado mi pijama navideño Te digo una mala noticia Mirad, aquí está la guirnalda Es súper bonito Vale, definitivamente queda muy pequeño Y en Seattle era muy fácil porque solo teníamos dos puertas Este es un clásico del canal Este año ha ido de Seattle hasta California Es un regalo de mi madre hace muchísimos años Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado 5 de... De diciembre, ¿de qué va a ser? He estrenado mi pijama navideño Sé que no es muy navideño de colores Pero sí que tiene los detallitos De las ramitas de pino Los animalitos Los compramos en Target No sé si era final de diciembre o principios de octubre Hace muchísimo La calidad no es la mejor del mundo Pero tampoco son tan caros como el resto O sea, es como muy típico que las familias lleven Matching pijamas Aquí está Pau con él mismo Y no tiene porque no haya de perro Pero muchas veces venden para los niños y para los perros Venden eso un montón Y de hecho ahora estuvimos mirando para comprarle al hermano de Raquel Y ya no hay Ya no lo ha agotado Por eso lo compramos con tanta alteración Porque el año pasado nos pasó eso Dejando de lado los pijamas Hoy vamos a decorar la casa de Navidad Como ya he contado en vídeos anteriores Era como que esta Navidad no queríamos decorar Y no sé, ahora llevamos unos días muy ilusionados Porque queda exactamente en una semana estaremos volando a España Una semana, si es que era que la verdad Sí, entonces estamos como muy enfóricos con eso La madre de Pau decía ¿Para qué queréis sacarlo todo ahora por una semana? ¿Os compensa algo que tenéis que guardarlo? Y bueno, nosotros somos especialistas en guardar el árbol de Navidad en febrero Así que sabemos que no va a ser para esta semana Cuando sea Así que nada, vamos a ir a la habitación desastre Porque tenemos una habitación llena de cazas todavía Que hasta 2021 no va a mejorar ¿Qué quieres poner el árbol? A ver, os voy a enseñar Preparate más bonita esta esquina A mí me gusta en esa esquina Pero ahí dice Pau que no hay enchufe En esa no me gusta porque es como que estás aquí y no lo ves Aquí también me gusta Pero lo veo como un poco apretado Y Pau dice en aquella esquina Pero en aquella esquina Como, no sé, si no estamos ahí No, a mí me gusta por esta zona O sea, únicamente aquí Si no, una largadera Gigi ha escogido el sitio del árbol Dice que va a ser ahí Esta es la alfombra al sol, la tía Y esta es la habitación desastre Todavía tenemos un montón de cajas que organizar Y cosas que hemos comprado y que hay que colgar Por lo menos el armario sí que lo tenemos bien organizado Ahí hay chaqueta Esto no tiene nada que ver con el vídeo Pero a ver dónde está el trípode Aquí está el aro de luz Ahí lo tenemos Con las cosas del camping Eso es Navidad Seguro Esto es todo lo que tenemos de Navidad En esto seguro que hay un cartel que pone Feliz Navidad Y está lleno de purpurina Por eso lo guardaría en dos bolsas Mirad aquí el renito, Pau Qué lastimita Y esta es la estrella que hice el año pasado Con pompones Que la hice porque no tenía estrella para arriba Este renito me lo trajeron mis padres Me lo regaló mi tía Jolie el año pasado En Navidad Eso me lo regaló mi madre hace muchísimos años Pero muchísimos años Los calcetines El saco de Santa para que te lo rellenen El saco de Santa para que te lo rellene entero La carta a los reyes magos Que esto intentamos que fuera una tradición O sea, a los reyes magos no, a Santa Claus Y nunca lo escribimos Y la idea era coleccionarlas aquí dentro Pero nunca ha llegado a ser realidad Aquí todos los adornos navideños No sé qué más tenemos Las bolas transparentes estas Que las guardé en las cajitas Porque eran de cristal Mirad, aquí están las guirnaldas Que os contaba en la tienda del Michael Que os dije, he comprado una guirnaldas de Navidad La taza de Papá Noel Justo acabo de hacer los cafés para desayunar Mirad, ahí están los dos Lo podía haber hecho aquí Y luego todo lo del pueblecito de Navidad El platito para que Santa deje las galletas Este es el calcetín más mono de todos Que es el de Gigi Este año no hemos comprado nada de decoración Porque... Porque no, uno Porque no hemos caído Porque no hemos estado pendientes de eso Entre lo de la mudanza, lo de España Todos como que no hemos estado pendientes de eso Y luego también como que al estar poco tiempo Tenemos muchas cosas El año pasado gastamos más Porque compramos todo el pueblecito de Navidad Y al estar poco tiempo aquí Es como que... Pues eso De pasar de no decorar A decorar Es como tenemos un montón de cosas como para decorar ya Nos hacía ilusión haber decorado la puerta ¿Verdad, Pau? El exterior de la casa Como hacen los americanos Me gustaría haber puesto... La lucecita Y la corona también La corona Queríamos poner una corona en la puerta Cuando vimos la casa Que fue antes de que todo empeorase Es que todo ha ido muy unido Si no, todo el rato lo voy y esto Pero es que es verdad Todo ha ido muy unido Cuando cogimos la casa Decíamos Tío, la corona de Navidad Poner lucecitas como en el tejado Justo arriba Pero es como gastarte un pastón ahora en luces Dejarlo todo decorado Para en realidad no estar aquí Así que... Bueno, está bien que la gente lo vea Pero nos hace ilusión verlo a nosotros Así que bueno, será el año que viene Y nada, vamos a limpiar esta zona Yo me imagino el árbol súper bonito En esta esquina Así que vamos a poner a la algadera Y listo Voy a quitar la cama de Gigi Esta macetita ¡Pau! Te digo una mala noticia Tenemos que meter más cosas En la habitación del pánico Las alfombras Que vinieron de Seattle Esta es la que había antes en nuestra habitación Y esta es la que había en el salón Esta se va a poner fuera en la terraza Pero como todavía no nos hemos preocupado de la terraza La dejamos aquí liada Y esta seguramente en el cuarto de invitados Estamos seguros, ¿no? Sí Es oficial El tratamiento oficial Venga Es Navidad Está pegajoso, tío De la nieve Muchas cosas me pone Luego te lavas las manos Pues entonces ya está No sé si me acordáis de unas navidades No sé si fueron las navidades pasadas O hace dos navidades Que me dio por echarle nieve falsa al árbol Para que estuviese blanco Y es de esta nieve que se va yendo ¿Sabes? Que es como que se derrite De un año para otro El año pasado me recuerdo Que al ponerlo Soltó un montón de blanco Este año no está soltando tanto, ¿no? No Este año ha ido de... O sea De Seattle hasta California Ahora ha perdido todo En el traído Mira, aquí tenemos el árbol Ya está montadito Y mira lo que hemos descubierto aquí Un enchufe No nos habíamos dado cuenta Vamos a decidir ahora Que bola le queremos poner Porque no lo queremos cargar mucho este año ¿Esteña de estas que son tus favoritas? Estas son mis favoritas Las compramos el año pasado en Michaels, ¿no? Sí Y luego de Anthropology Los padres de Pau Cuando vinieron el año pasado en octubre Nos regalaron esta R y esta P Fue mi padre En uno de sus paseos matutinos Que les había encantado La tienda de Anthropology Fue y compró esta Sí, es verdad A sus padres les encantó Es que a quién no le gusta Una Anthropology monísima Luego, ¿esto de dónde ha salido? Esto es mi madre, ¿no? Esto es tu madre, sí El año pasado Mirad qué monadita Este es un clásico del canal Lo que llevé desde Chicago Ya lo tenéis que conocer Y veis que por lo visto Se escondía esto En el árbol de Navidad, ¿no? Es como una tradición un poco rara Escondía y quien lo encontraba Pasaba, ¿no? Este lo compramos cuando fuimos a Las Vegas Cuando nos casamos Sí Me hace a mí muchísima gracia De hecho lo venden en grande En Target Es un buzón que pone cartas para Santa Este también viene desde Chicago Y a mí me encanta Me parece súper mono Esto es Candy Cane de verdad Del Dollar Tree Este lo compramos el año pasado Cuando fuimos a Living World Al pueblo de Navidad En el mismo que compramos esto Lo que pasa es que esto lo compramos Hace dos años Y este lo compramos en octubre Cuando vinieron los padres de Pau Que los llevamos a ese pueblecito O sea, vamos a intentar hacerlo Un poco más limpio este año, ¿no? Yo las cosas grandes Como por ejemplo Esto Que no tiene ni foto No, eso no Lo quitaba Esto te diría también Me parece bonito Pero eso O sea, si quieres colgarlo por la casa Sí, este sí Vale, pues en otro sitio Pero déjalo ahí Sí Este sí Este sí Este sí Este sí Este escondido Vale, escondido Yo creo que estos rojos van todos ¿No? Yo diría que sí también Los Candy Cane los quieres Sí Los brazos La decoración La decoración La decoración La decoración Venga El momento de poner el pepinillo Lo va a poner escondido ¿Lo vas a poner por aquí de atrás o qué? Tú no tienes que mirar Tú tienes que cerrarte los ojos Venga ya Aquí Venga Ahí está el pepinillo Ya llevamos algunos Como el de Las Vegas El del pueblecito de Navidad Que os voy a dejar linkeado Para que veáis las luces del pueblo El gingerbread cookie Super mono Bailando Muñeco este Lo voy a poner Creo que En este mueble Y así hay algo de decoración también por aquí Esto lo tengo también del año pasado Es para poner los pomos de las puertas Y en 7 era muy fácil Porque solo teníamos dos puertas La de la lavadora y la del armario de la entrada Pero aquí hay varias puertas Creo que Voy a poner una en la puerta de la entrada Pero aquí creo Y así está más decorada la entrada de la casa Estos dos pinitos que os he dicho antes Los voy a poner En esta bandejita Mirad los pinitos Con esto de los ángeles Con la palmera Esto es de una tienda de segunda mano de Chicago Que me encantaba Y le tengo como muchísimo cariño No es el más bonito del mundo Pero a mí me encanta No sé Le tengo mucho cariño Y siempre lo pongo al lado de la tele Así que Al lado de la tele va a ir Aunque creo que aquí voy a poner el pueblo de Navidad Lo que pasa es que tenemos que colgar esto Y no tenemos taladro Todavía no hemos comprado uno Quitaremos la tele Montaremos eso Y cuando podamos Colgaremos la tele Aquí ya está básicamente Todo lo del pueblecito de Navidad Todos los pinos Por aquí liado No sé qué habrá Ay no Esto es de Halloween Aquí tengo otra cosa de estas Para colgar en las puertas Que creo que este año No lo voy a colgar en las puertas Y lo voy a colgar en el árbol Vale Definitivamente queda muy pequeño Para ponerlo en medio Y muy alto O sea tendríamos que poner la tele Casi en el tejado Así que Se nos ha ocurrido poner Cada uno a un lado Pero no nos convence Porque No sé El año pasado estaba Es que estaba muy bonito Entonces este año No nos gusta Pero hemos pensado poner Este aquí Y este en la cocina Y dejar este mueble Como estaba Y listo ¿Qué os parece? Yo creo que está mucho más acogedor ahí Pau ¿No? Que en el mueble de la tele Tan grande Y ahora todo esto Lo vamos a llevar a la cocina Creo que voy a quitar esta parte Por cierto Esto me lo mandó Simrin Después de lo que pasó Estas sábanas atrás Me mandó esto Con esta vela Que huele súper bien Una floristería súper mona Mira Por si alguien está en Los Ángeles Se llama Farm Girl Y trae Un pin No sé si el pin Lo puedes elegir o no Y me parece súper mono El packaging y todo Con lo que lo traía Súper mono Y la plantita Ideal Y la vela venía metida En esta bolsita de tela Total que creo que de aquí Voy a quitar esto Y voy a poner Este árbol La casita O en este En este ¿No? Se me había olvidado Que todavía había un pino más Para poner Ahora sí va a quedar bien Vale Así lo he dejado al final He puesto esto aquí Para tapar los enchufes Y los interruptores Esto de Cookies for Santa Lo tengo que lavar Porque está sucio De estar todo el año guardado Esto aquí Y ya está Así se ha quedado esta parte Me queda por colocar Estos dos pinitos Se me está ocurriendo Ponerlos en la entrada Mirad En esta caja de postales Que las compramos Hace 500 años Para mandar a Vivíamos en Chicago Para mandar a España Una navidad Es que nos fuimos He encontrado Más candy cane Y luego esto Que lo hice el año pasado De manualidades En el canal Las voy a colgar también Porque van perfectamente Con el árbol En blanco Y rojo Y os voy a dejar El vídeo linkeado Para que podáis Ir a ver Esas manualidades El candy cane Ese lo vamos a clavar En esta plantita Que nos mandó Nuestra amiga Aina Cuando nos mudamos El primer día No la encontramos En la puerta Verde Que era como Este paquete Y nos quedamos Súper pillados Cuando lo vimos Pues mirad Ahí está de bonita Con su candy cane Que es súper fácil Le hice las estrellas Con un cartón Y le di vueltas Con Con cuerda El año pasado El año pasado Nos curramos un montón La navidad Compramos el pueblecito De navidad Y lo pusimos Todo junto Con Imaginada Que ahora vamos a colocar Por otro sitio Justo debajo De un hueco Que había Encima de la tele ¿Encima de la tele? No, encima de la tele Sí, encima de la tele Ahí estaba la tele Hice manualidades Hice recetas Hice un montón de cosas Así que Si os apetece Seguir viendo Vlogmas Ir a los Vlogmas El año pasado Porque ahí Si que había Hice un montón de cosas Hice el calendario Alviento Verdad Qué chulo Qué guay Sí Este año Es distinto Mirad Está en primera plana Lo único que no sé Dónde están las maderitas Para colgarlo Súper bonito Me encanta Mirad El de abajo Hace fuerza Para que se quede recto Y el de arriba Para colgarlo Este sería perfecto Aquí Lo único que En el otro Lo teníamos apoyado En este cuadro En el otro piso Aquí tenemos que poner Una puntilla O algo Estos de colorines De la Anthropology Los voy a colgar En este mueble Que creo que va fenomenal Porque hay colorines El mueble es amarillo Lo de dentro También hay colorines La entrada La he dejado así He puesto Dos finitos Y la carta Santa Claus Y bueno Al entrar No es que sea muy llamativo Pero por lo menos Hay algo Falta algún sitio Por poner El calcetín de Gigi Que no sé dónde ponerlo La verdad No hay que ponerlo aquí A punto cabo Al lado de la maceta En los pies del árbol No tenía falda Para ponerle Y le he puesto Esta manta antigua Que a muchos os sonará Saliendo como de la cesta esa Donde están escondidas Las cosas de electricidad Y he puesto también La guirnaldita esta Y un cojín Que compren target Con forma de estrella Lo que sí vamos a poner En la puerta Es esto Es rojo sobre rojo Pero me gusta Que la textura es diferente Incluso el tono del rojo Es diferente Y había un ganchito ahí arriba Y lo vamos a cambiar Y lo vamos a poner aquí abajo ¿Qué va bueno? Sí, ¿no? Sí, gracias Queda discreto Y hasta aquí ha llegado el video de hoy Esperamos que os haya gustado La verdad es que ha sido un poco, ¿no? Un poco chavetín Acostumbrado Estamos acostumbrados a nuestra casita de Seattle A nuestra chica Más pequeñito Se veía todo como más acogedor Ahora es como que parece que está todo muy dispensado Pero nos pasa con todos los muebles En general Como que cuesta rellenar Porque evidentemente la casa es muchísimo más grande Que nada, eso Que esperamos que os haya gustado este video Que hayáis pasado un ratito con nosotros Dejadnos en los comentarios Cuando habéis decorado vosotros Si habéis decorado antes de diciembre Que mucha gente lo pone en noviembre A mí me gusta, a mí me gusta temprano A mí me gusta también temprano Es como que ya te metes en el ambiente navideño En el distrito navideño Y nada, dejadnos también Qué decoración os ha gustado más Ya estáis aquí con su pelota para juzgarnos Vea que los dos sentados Qué decoración os ha gustado más Si la de este año O la del año pasado Porque siendo la misma Creemos que la hemos puesto un poco diferente Un poco diferente O sea, ahí también el escenario cambia O sea, que, ¿qué os parece? Y nada más Que os deseamos una feliz Navidad Que tengáis mucho cuidado Que os mandamos un beso súper grande Y que como siempre Nos vemos en un nuevo vlog Mañana a la misma hora En el mismo sitio Aquí estaremos Aquí estaremos Chao